Esta mañana y tenemos que hablar de lo que recientemente se ha suscitado dentro de la Asamblea Legislativa. Le voy a dar el nombre específico. Es la Ley de Fortalecimiento de Lucha contra el Contrabando. Y es que todo esto viene a raíz de los últimos hechos suscitados en la frontera. Usted recordará que dos militares perdieron la vida y se habló mucho de cuál es la seguridad que tienen estas personas. En otro de los aspectos, ¿qué pasa dentro de nuestras fronteras? ¿Ingresa o no ingresa el contrabando? ¿Cuáles son los pormenores? Hubo algunas observaciones por parte del Ejecutivo y quiero agradecerle mucho al diputado David Ramos, jefe de bancada del Movimiento Socialismo que nos acompaña en esta mañana. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Qué gusto tenerlo acá en la revista. Muchas gracias. Muy buenos días. Diputado, cuéntenos por favor de aquello. Sabemos que ustedes han estado trabajando arduamente en todo lo que significa el proceso de esta ley y que han existido algunas observaciones. Bueno, para nosotros es importante desde los acontecimientos que se han dado, hechos tan lamentables, en este caso ha sido iniciativa del órgano ejecutivo, el señor presidente envió esta ley corta para que sea considerada en este caso, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores. Ha cursado, ha transitado, diríamos, este conducto regular. Lo que el día de ayer la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sancionado ha sido de que en el momento de que fue sancionado fue enviado al órgano ejecutivo y este en el lapso de 10 días hizo algunas observaciones que el día de ayer se ha incorporado. Lo más importante para el pueblo boliviano hay que decir cuál es el objetivo, fin, propósito de esta ley. El objetivo es precisamente establecer una coordinación institucional, en este caso la policía boliviana, las fuerzas armadas, la aduana y el ministerio público en una lucha frontal contra el contrabando. Imagínense que el contrabando hoy en día no es solamente transporte de mercadería que ingresa al territorio nacional, sino que está fuertemente armado. Es una organización ilícita, delictiva, que utiliza armamento de última tecnología, utilizan celulares, zadares y, bueno, pues, el Estado boliviano tiene que dar las mejores condiciones y es lo que se ha estado haciendo en este caso, proporcionar de manera, cosas que nuestros efectivos de estas cuatro instituciones puedan encarar de manera efectiva. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho el día de ayer? Se ha incorporado, en este caso, en el radio de acción, en las zonas fronterizas, se incorpora municipios colindantes en zonas fronterizas, deberán ser parte para que estos operativos, en este caso, de lucha contra el contrabando, se desarrollen, en este caso, tomando en cuenta, esa coordinación institucional de estas cuatro instituciones en las fronteras. Diputado Ramos, usted me habla acerca de la policía, me habla de las instituciones, los municipios, por ejemplo, pero ¿hay algo más que se esté complementando especificaciones directas que puedan apoyar aquella normativa que habla de la lucha contra el contrabando? Nosotros queremos decir, solamente se incorpora, en este caso, en el radio de acción, en las fronteras, municipios, territorios colindantes, en las zonas de franja fronteriza. No hay otra modificación, en este caso, tomando en cuenta que, por supuesto, pues que, si revisamos objetivamente los cuatro puntos cardinales que tiene fronteras, el territorio boliviano, por supuesto que está en municipios. No podíamos obviar, en este caso, los municipios que colindan con las fronteras en todas las regiones, ya sea con Brasil, ya sea con Chile, ya sea con Paraguay, ya sea con Perú. ¿Cómo van a coadyuvar los municipios? No, o sea que los municipios no son parte de nada, sino que en la norma se está tomando en cuenta el radio de acción. ¿Dónde deberán de coordinar, en este caso, estas cuatro instituciones? Tanto la policía, el ejército, la aduana y el ministerio público. En este caso, en las zonas fronterizas de municipios y territorios colindantes. En este caso, estamos hablando del territorio donde está establecida la zona de frontera. Esa es la que se está incluyendo en la red de acción y nos parece importante, por supuesto, pues que un solo caso, por ejemplo, si vemos municipios que están colindadas con las fronteras, por supuesto que el radio de acción involucra territorialmente al municipio. No involucra ni autoridades, nada que ver. Ahora, para que la gente nos entienda, queremos ser específicos en este tema porque realmente es muy delicado. Cuando hablamos del radio de acción, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Al control específico dentro de cada uno de estos lugares? Por supuesto que sí, estamos hablando de la zona fronteriza donde se establece el control. ¿Cuáles son los lugares? Por supuesto, involucra en este caso territorialmente la operación que se desarrolla, por supuesto que involucra el municipio que tiene colindancia con la frontera. ¿Cuáles son los lugares más álgidos que ustedes han podido determinar donde realmente se pudo o se podría verificar en realidad el ingreso de objetos, el ingreso de muchas cosas de contrabando? Bueno, nosotros queremos decir con bastante precisión, Bolivia tiene tal vez el lugar más grande de frontera con los cuatro puntos cardinales. El más crítico sabemos que la frontera queda con Chile por donde ingresa, por ejemplo, mercadería, ya sea en ropa, en artefactos, automóviles, pero no es la única. Tenemos también fronteras que dan con Brasil, ahí estamos San Matías, tenemos fronteras al otro extremo, al norte, ahí está Cobija, ahí está Guayaramerín, fronteras que dan al otro extremo que es Tambo Quemado con Chile. Entonces Bolivia tiene tal vez la más amplia extensión territorial fronterizo y por supuesto que en este caso el contrabando es una acción ilícita que daña la economía. Imagínense que el Estado boliviano pierde inmensas cantidades de recursos económicos y otro efecto que tiene es ahogar la industria nacional. Aquellos emprendedores que realizan emprendimientos de carácter legal pagando sus impuestos, importando legalmente los productos que ingresan al país, por supuesto, pues por esta actividad ilícita se encuentran afectados completamente. Por tanto, es una responsabilidad en este caso del Estado boliviano establecer mecanismos. Pero también una cosa que hay que aclarar al país, el día de ayer se ha estado especulando que se estaría dando licencia para hacer uso de las armas. Ahí queremos decir con precisión, si se está dando esta ley corta, especial, en este caso, exclusivamente, exclusivamente para que los efectivos, tanto de la policía como del ejército, puedan hacer el uso de sus armas en legítima defensa. ¿Qué quiere decir esto? Si el contrabandista al frente está con metralladoras, está con armas de última generación, por supuesto, pues que nuestra gente no puede enfrentarse, como al decir, con alfileres. Por supuesto que en legítima defensa tiene que hacer el uso del arma. Esa es la que en algún momento se ha pretendido distorsionar el día de ayer, pero es importante aclarar esa versión, que el uso del arma se va a establecer protocolos que permitan principalmente cuándo, cómo y dónde deberían utilizar el arma. Y eso nos parece importante en estas modificaciones que se han hecho. Muy bien, diputado, le agradezco mucho por hablarnos de este tema. David Ramos, jefe de bancada del Movimiento del Socialismo, una ley, un proyecto que se espera nada más que en próximos días ya tenga la promulgación oficial. Son las 6 de la mañana con 50 minutos. Le agradecemos al asambleista. Tenemos más acá en el día.